Todo el mundo arriba, arriba No me vas a recoger, yo soy lindo para ti La verdad me siento mal, yo me quiero desahogar Por favor, pasa por mí Ella sabe bien que yo no doy para decir que no No voy a poder sentir Y por eso cuando quiere me busca Ella sabe que yo tengo un dolor Es que ella Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Me llamo la escandecida Pasa por mí, quiero salir Y ahora amanecer contigo Sabe que no se preocupe mi amor Es que ella quiere pasar la vaca Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Todo con las manos arriba ¿Dónde están las mujeres? Por eso no he Valladé Por eso no tiene un dolor No he mencionado ¡Sí! ¡Anner Fuente! ¡Porino! Quilla, 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 qu Música 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 Pero lo hacen conmigo, si no lo hacen conmigo, no vamos a dar. Vamos a hacer más cerveza, pero todo. Lo hace usted, fila pues Uno, dos, y tres ¿Qué dicen ustedes? Está descalificado No hay otro pollo por ahí Le damos otra oportunidad Yo no me lo sé Dale un bebé, dale Arriba, 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 arriba Mañana pues, ¿qué dice? Uno, dos y tres ¡Una huya, montaña! Ya claro, yo no soy bailador, yo soy escatante, pero cuando toca, toca Dios la loca, Dios boltería Yo quiero saber, ¿dónde están los rumberos, bajito? Los rumberos de esta madrugada, la gente que se va de amanecida, los parranderos, ¿dónde está el Churimo? ¡Una huya, montaña! 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 ¡Gracias! ¡Una huya, montaña!